Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí vuelvo yo, Judy, la diva del tarot, para regalarle uno de mis interactivos, con mucho cariño, con mucho amor, para ayudarles en esas situaciones de amor, ¿verdad? Que a veces no sabemos, a veces no tenemos respuestas. Bueno, pues yo le voy a decir, vamos a sacar 10 cartas por opciones. Es una lectura donde vamos a buscar el por qué. El por qué no vuelve a mí, por qué no vuelve a mi vida, por qué no vuelve y me busca, por qué no me llama, no se reconcilia conmigo. Quiero que este interactivo lo hagan muy personal. Ustedes pueden. ¿Cómo? Siempre se le dan los ejercicios necesarios, que son sumamente importantes, para que ustedes puedan hacer un interactivo de ustedes, muy personal. ¿Ok? Hoy vamos a sacar 10 cartas por opción. Las primeras 4 cartas nos van a hablar de ciertas preguntas que vamos a hacer hoy, para ver, buscar más, escudriñar más, ¿verdad? Las cartas 5, 6, 7, que vienen después de la primera línea. La segunda línea nos va a hablar si va a sanar, si va a lograr sanar esa situación, sea por desamor, sea de olvido, sea de rencor, de tal vez ira, tal vez resentido o resentida por alguna situación, ¿verdad? Si va a sanar. Y la última carta de abajo es el resultado final, ¿verdad? Si volverá y cuándo. También se los daré. Así es que, bueno, ustedes ahora mismo lo que necesitan hacer nada más es relajarse, respirar. Saben que esto es muy importante, ¿verdad? Para la conexión que pueda haber entre ustedes y mi canalización, ¿sí? Muy importante. Vamos a ver, yo creo que la luz así... Bueno, ahí me da un poquito mucho en la cara. Ahí. Bueno. Aquí está la primera opción que es la margarita, ¿verdad? Es la primera opción y la vamos a hacer con el tarot cósmico ciclo, ciclo de los cómics, cómics. Es decir, se trata del universo, ¿verdad? El universo. Es un tarot que es muy hermoso. Es muy hermoso, a mí me encanta. Es muy expresivo también. Se llama Cosmic Cycle. Cosmic Cycle del Universo. ¿Ok? Tarot. Este es la champaña. La champaña. ¿Verdad? Esta va a ser con Hanson Roberts Tarot. Que es este tarot que está aquí, que es muy conocido. A mí me encanta también. Yo me identifico mucho con él porque es un tarot que también es muy expresivo. Este es un poquito más callado. No expresa mucho. Pero lo poco que expresa lo hace con mucha dulzura. Y es el tarot de las sombras escondidas. Se llama, o las sombras desconocidas, mejor. Tarot of unknown shadows. ¿Verdad? Tarot of unknown shadows. Charros. Es esas sombras desconocidas. Yo, esta tirada es mía. Es mía. La posición que le voy a dar a cada carta es sumamente mío. De Judy, la diva del tarot. Y lo vamos a hacer a menudo. Este interactivo lo voy a tratar de hacer por lo menos una vez cada mes o dos. Para buscar respuestas. Porque las energías pueden cambiar. Ok. Así que bueno, rápidamente. Una, dos y tres. Tienen que escoger. No voy a barajar hasta que empecemos. Ya. Ustedes escojan nada más. El que más les llama la atención. La margarita, el champán o el vino. Por algo están puestos así. El que más les guste. Pueden irse por ese. Es un mensaje. Así me llamaron mis guías a ponerlos. Y así lo voy a hacer. ¿Verdad? Son figuritas muy bonitas. A mí me encantan. Espero que a ustedes también les guste. Es muy personal porque también las bebidas son personales. Yo pensé que es algo muy... Por ejemplo, yo no bebo. Yo no soy mucho del alcohol. Pero para ocasiones de familia me gusta la champán. Pero, por ejemplo, si voy a un disco o si voy a una boda y están sirviendo margarita, a mí me encanta. Me encanta el sabor a sal ligado con el alcohol. Con la vodka y el alcohol. Creo que vodka que lleva, ¿verdad? La margarita. A mí me encanta. Y no soy de beber. Yo tal vez duro un año o dos y no bebo. No soy de beber. Pero esas son bebidas que yo me identificaría. Yo escogería la número uno. Y tal vez la voy a coger. ¿Quién sabe? Pero bueno. Aquí está la margarita. Vamos a empezar con Cosmic Psycho. Ciclos cósmicos del universo. ¿Verdad? Ahora sí. Quiero que piensen en esa personita muy especial. Esa persona que tú tienes en tu corazón. Vamos a ir nombrando las cartas a medida que vayamos barajando. Barajando para hacerla muy exacta a tu pregunta. ¿Ok? ¿Por qué no vuelve a mí? Desamor. Olvido. Orgullo. Ira. Enojo. ¿Verdad? Sanará. Es la línea número dos. Y después la última. Cartas. ¿Volverá y cuándo? Bueno. Vamos a darle esta respuesta a ustedes. Y yo se la voy a dar hoy. Hoy día. Así es que con mucho cariño. Mucho amor. Vamos a pedirle a todos mis días. A todos mis seres. A San Miguel Arcángel. Que ponga las cartas exactamente donde van. Para ustedes que tanto se lo merecen. Para ayudarles en esas situaciones. En esas preguntas. En esas noches sin dormir. Preguntándonos. Tal vez decepcionados. Tal vez saber por qué. Por qué. Por qué. Ese por qué. ¿Verdad? Vamos a ver. Piensen en esa persona. Es tiempo ahora de conectar conmigo. Ahora. Ahora es el momento. Vamos a ver. Conectar con Judy. Vamos a respirar. No cerrar las manos. No cruzar. Ni los pies. Respirar y pensar en esa personita especial. Vamos a ver. La primera carta. ¿Por qué no vuelve a mí? ¿Será desamor? Vamos a ver. Una carta para si es desamor. Vamos a ver. El tres de espada. Ahí está la respuesta. El tres de espada en desamor es la tristeza, el dolor, la angustia, el duelo, la pena de sufrir pero profundamente. El tres de oro es el corazón con las tres cuchillas, con las tres espadas. Espadas. Olvido. Vamos a ver qué te sale para el olvido. Vamos a ver. A ustedes que escogieron la opción número uno que sale en la carta del olvido. Vamos a ver. Si es que esta persona ya te ha olvidado. Si es que ya no piensa en ti. Aquí sale la rueda de la fortuna. Esta persona no te olvida. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Esta persona, la rueda de la fortuna me habla que pueden ser personas de larga distancia. Muchos de ustedes, no necesariamente todos. Es una... Hay miles de personas haciendo estos interactivos. Es imposible que todos sean igual. Si es para ti, sigue escuchando, claro. Sigue. Y si no también, aquí hay un mensaje para ti. Orgullo. Oye, vamos a ver si esta persona está resentido o resentida. Si se está resistiendo a dar un paso por orgullo. Eso pasa mucho. Lamentablemente y tristemente. La templanza. Vamos a seguir. Oye, ira. Ira es el enojo. Ira es hacer cosas para herir. Te sale el haz de espada. Aquí te están respondiendo a las cartas, pero mira al punto. No, más claro de ahí no canta un gallo, como dicen allí en mi tierra. Vamos a ver ahora. Vamos a ver si va a sanar. Sacamos tres cartas inmediatamente. Vamos a ver si esta persona va a lograr lidiar con esas situaciones. Yo les voy a dar la lectura a ustedes. Les estoy enseñando las cartas. Ok. Vamos a ver si va a sanar. La primera. La segunda y una de abajo. Aquí salieron dos, pero no importa. Esas dos cartas te tienen un mensaje. Tres cartas, no importa. Se las voy a dar. Así que hicieron salir. Volverá cuando. La última carta. Vamos a ver. Si esta persona va a volver a ti. Tú que estás mirando este interactivo. Si después de tanta cosa, ¿verdad? Y tantas situaciones vividas y en la situación que están hoy día. Si como quiera va a volver. Si va a volver. El cuatro de bastos es unión. Regreso. Vuelve. Paje de espadas. Ok. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo. Vamos a ver. Volverá. Ya les saqué las cartas. Otra vez vamos a ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya les saqué las cartas. ¿Están listos? Bueno. Una tirada sumamente amplia. Yo me voy a poner mi lente porque necesito ver más. Es que estoy emocionada con esta tirada. La verdad que salió bella y hermosa. Tiene sus cosas. Yo les voy a explicar. En la carta, en la pregunta de ¿por qué no vuelve? Estamos tratando de escudriñar, de buscar, de investigar. Aquí te sale el tres de espada. Para la primera, desamor. El tres de espada es una persona que se siente con el corazón roto. Muy claramente, esta persona no te ha dejado de amar. ¿Por qué no vuelve? Está lidiando con una situación muy fuerte emocional. Tal vez ha dañado. Tal vez ha sido dañado. Ustedes son muchos. Esto es un interactivo. Pero aquí hay dolor. Y la respuesta al desamor es no te ha dejado de amar. La segunda es el olvido. Te sale la rueda de la fortuna. Esta persona llegó a tu vida para algo. Y lo sabe. Porque hay una conexión muy fuerte entre ustedes. Estén lejos, a distancia o no. Hay una conexión que traspasa tiempo, situaciones, dolor. Y se llama el pensamiento. Es esa luz que nos une en el silencio a esas personas amadas. Que a veces conectamos sin decir nada. A veces piensas en alguien y es porque esa persona te está pensando. ¿Te ha olvidado? ¿Te ha olvidado? No. No te ha olvidado. Ok. Esta persona no te ha olvidado. Orgullo. Te sale la carta de la templanza. Está dando tiempo. Tal vez piensa que la que está o el que está en este tipo de sentir. Puedes ser tú y te está dando un tiempo. La templanza muestra la pausa. Oír bien despacio. Tener paciencia. ¿Ok? Así es que muy claramente está dando un tiempo. Porque si hay orgullo. Sea de parte de él o ella. O parte de ustedes que están aquí. Hay un tiempo ahí marcado. Que solo lo marca una persona que está actuando con un pensar de debo de hacerlo. Mi yo interior, mi valor de persona, mi dignidad. Hay un tiempo marcado ahí. Ira. El haz de espada. El haz de espada muestra cuando una persona... El haz de espada es una espada. Cuando hablamos de ira, hablamos de situaciones duras, enojos. Las espadas muestran enojos, ira, orgullo, mentiras. Pero como es el haz de espada, puede ser que esta persona, en su momento, ha sentido ira. Pero ha buscado un nuevo comienzo sobre esta situación. Ha aprendido o se ha enseñado a sí mismo o a sí misma a que a veces las cosas no pueden ser necesariamente como queremos. Y que la ira solamente no marcan a nosotros negativamente. Aquí hay una enseñanza para un nuevo comienzo. Lo que me indica es que esta persona en su momento sí, pero ya quiere un nuevo comienzo sobre eso. Quiere pisar sobre eso. Está muy bonita la tirada. Muy intensa. Sanará. La segunda línea. Aquí te salen los enamorados. Claro que sanará. Ustedes vienen de otras vidas. Es un amor que traspasa barreras, situaciones como ya les dije. La segunda carta que te sale es si sanará. El día de bastos. Sabe que es mucho trabajo. Sabe que todavía en este momento, en el presente, tiene que hacer cambios. Tiene que luchar. Tiene que... Y es mucho. Pero después te salen tres cartas que se voltearon solas. Que es la reconciliación y buscar esa luz en el medio de la oscuridad. Después te sale el cinco de bastos. Que es... Sabe que tiene que luchar. Sabe que tiene que lidiar con situaciones tal vez de personas de afuera. Sabe que es una situación que es dura. Es forzosa. Pero la reina de bastos, un signo de fuego muy fuerte aquí, habla de... Luchar. La reina de bastos es la emprendedora. La luchadora. Él o ella. No importa. Es la persona que va a hacer todo lo que está a su alcance para que esto sí funcione. Sí va a sanar. Pero está trabajando en él o en ella. Y está mirando la relación, los... Tantas cosas que hay que tratar. Pero sí lo va a hacer. La reina de bastos es la luchadora, la trabajadora, la mujer fuerte. No importa que sea un hombre al que nos estamos refiriendo. Volverá. Te sale aquí el cuatro de bastos y el paje de espada. Vuelve, claro que sí. Pero viene marcando pasos. Viene muy pensante. Y viene marcando sus pasos. El cuatro, el paje, perdón, el paje de bastos trae noticias. Pero son noticias donde no hay lugar para condiciones ni nada. Solamente para unión y para amor. Esta persona realmente va por todo. Yo se lo puedo decir. Y el seis de copas, ¿cuándo? En seis. Y las copas son pronto, son semanas. Pueden ser días también. ¿Ok? Así es que seis. Seis días o seis semanas. De aquí a allá, no tiene que ser seis semanas. Es el tiempo máximo. Te llega noticias, reconciliaciones. Así es que número uno, qué tirada tan hermosa. Vamos a sacarte una cartita ahora con el oráculo del poder rosado. Que es el rosado, es el color del amor. El poder del amor. Ok. Esta es la parte de afuera del oráculo hermoso. Vamos a sacarte una carta, un mensaje. Vamos a ver qué te dice este oráculo tan lindo. ¿Verdad? Vamos a ver. Take step. Keep moving forward. Te dije que esta persona venía marcando pasos. Y que se van a mover a situaciones positivas. Este es el mundo en los arcanos mayores. Movimientos positivos. Sigue moviéndote. Sigue con esa fe. Esta persona vuelve a ti marcando pasos, pero vuelve. ¿Ok? Así es que estas situaciones van a pasar. Aquí hay amor. Aquí hay mucho amor. Así es que yo les invito a que ustedes sigan luchando por este ser querido. Luchar no es ir a buscar. En muchos casos no. A veces no podemos por la situación que se ha dado. Pero luchar es también esperar. Con paciencia y con fe. ¿Ok? Así es que bueno. Esta es la margarita. La primera opción. La ponemos aquí. Ya terminamos con la primera. Vamos ahora con la segunda que es la champán. ¿Verdad? La champán. Vamos a ponerla aquí. Y nos vamos con el tarot. El tarot de Handsome Roberts. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué no vuelve a mí? Desamor. Olvido. Orgullo. Ira. La ira abarca celos. ¿Verdad? Ustedes saben. Bueno. Bueno. La ira. Vamos a ir. Primero a la primera línea. Vamos a. Para que ustedes no se confundan. La primera línea nos va a hablar. Si es desamor. Olvido. Orgullo. Ira. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera carta. Desamor. La segunda carta. Si es que te ha olvidado. Vamos a ver. La tercera carta. Orgullo. Vamos a ver. La tercera. La cuarta carta. Ira. Orgullo. No. Ira. Celos. Eh. Enojo. Seis de copas. La segunda línea. Si va a sanar. Si eso se le va a curar del corazón a esta persona. Cualquier cosa que salga positiva. De las cuatro que ya sacamos. Vamos a ver. Una. Dos. Y tres. Wow. Volverá. Dos cartas. Piensen en esa persona. Saben que estamos haciendo esto muy personal. Wow. Un signo de basto muy fuerte aquí. Muy fuerte. Muy fuerte. Fuertísimo. ¿Cuándo? 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 Un tiempo. ¿Cuándo? Bueno. ¿Por qué no vuelve a mí? La primera carta para el desamor. Siete de espada. De bastos. Esta persona. Se ha sentido. Atacado. O atacado. Tal vez hizo lo malo. Lo atacaron. Las personas le cayeron arriba. Se sintió que tenía que protegerse a sí mismo. Y tal vez se alejó. Tal vez tomó decisiones impulsivamente. Tal vez por la situación. Imagínense ustedes abajo de muchas personas apuntándote. ¿Verdad? Se sintió en su momento así. En desamor no hay desamor. Aquí hay un sentimiento más de protección. Me estoy protegiendo yo porque me quiero yo más. Pero no quiere decir que no te amo. ¿Ok? La segunda carta para el olvido. Te sale el cuatro de bastos. Imposible. Cuando el cuatro de bastos es unión. Amor. Felicidad. Esperar a esa persona con los brazos abiertos. Que vuelva. Esta persona está simplemente. Me parece con estas dos cartas. Esperando. Mirando. Observando. Orgullo. Sale el siete de espadas. Aquí puede haber un orgullo. Tanto de ustedes como la otra persona. Acuérdense que son muchas las personas haciendo estos interactivos. Pero el orgullo si sale muy marcado. Porque esta es la carta del orgullo. De la traición. De la ira. De toda esa cosa. El siete de espada es la traición. ¿Verdad? Tal vez piensa que ustedes están con su orgullo por algo que hizo. O ellos. Esta otra personita tiene su orgullo por algo que tal vez piensa que tú hiciste. Pero si está marcado aquí el orgullo. Ok. Una respuesta positiva ahí. Vamos a ver ahora la ira. El celo. La desolación. El enojo. Te sale el seis de copas. No. El seis de copas es añorar con tristeza. Aquí no hay nada de sentimientos negativos. El único sentimiento negativo aquí es el dolor y la tristeza y extrañarte. Sanará. Tres cartas. Te sale la emperatriz. Te sale el ocho de copas. Y te sale el la de basto. En su momento te vio muy parada y muy segura de tus decisiones. O muy seguro de tus decisiones. En el presente no mira una manera de poder entrar en tu vida otra vez. Con tristeza lo que hace es que se queda quieto, quieta y se aleja. El silencio aleja. El silencio te aleja. Es un muro, una barrera. El silencio es una barrera. Pero aquí muestra el ocho de copas con tristeza porque se marcha triste, se aleja triste. Sanará. Ustedes me dicen con el a de basto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No solamente sanará, sino que va a haber un nuevo comienzo. Van a buscar la forma, el momento, el lugar, el tiempo para hacerlo. Volverá. Hay un nuevo comienzo. Vamos a ver las cartas. Esta persona con el tres de basto se va a plantear, buscar. Te pueden haber muchos de ustedes, no todos, que estén lejos. Larga distancia. Esta persona piensa hacer un viaje. Piensa hablarte por las redes sociales. Está planeando un encuentro, una solución, un avance, un mensaje, una comunicación. Cambios positivos. Y viene rápido. Viene un avance, un cambio rápido. Pero la reconciliación en sí, con esta última carta, te marca positivamente, pero se va a dar lenta. Los oros abarcan hasta un año, pero es solamente un número. No es que es un año. Las cosas se van a ir dando lentamente. Los oros son lentos. De los cuatro elementos es el más lento. Porque es firme, porque es seco, porque es frío. ¿Qué te dice el oráculo? El oráculo, poder del corazón. Lo dice Pink Power, pero es el corazón. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo? Emerge. Trata de volar. ¿Qué te está diciendo? Que no te estanques. Que sigas avanzando. Que le demuestres a esta persona que se está tomando su tiempo. Que tú vas a seguir viviendo. Tienes que hacerlo. Emerger quiere decir avanzar. Ahora, sigue. Te está diciendo aquí, try your wings. Vuela. Una más. Algo nuevo viene para ti, como esta persona. Solo espera. Y cuando esté ya anunciando su regreso, trate de hacer, pintar ese cuadro de colores nuevos para crear una vista diferente, un sentir diferente, emociones diferentes. Qué bonito te salió la tirada. Qué hermosa. Yo no puedo decirle a usted de algo negativo cuando yo le enseño sus cartas. Y la estoy tirando una por una. Para que los guías me den esa exactitud. Y lo estoy sintiendo muy fuertemente. Ojalá que todos ustedes puedan hacer este interactivo. Y llenarse de mucha fe. Yo estoy sintiendo muchas energías aquí. Y los que me conocen saben que Judy no se equivoca. Amén. Gracias a mis seres de luz por esa. Por esa luz tan linda. Vamos a ver. ¿Por qué no vuelve a mí? Tercera opción, que es el vino blanco. Desamor. Olvido. Orgullo. Ira. Ahí envuelve celos. Rencor. Odio. Vamos a ver si sanará en la segunda línea. La tercera línea volverá y la cuarta es cuando. Vamos a ver. Con el tarot de las sombras desconocidas. Qué lindo, qué lindo título tiene este tarot. Es hermoso. No expresa mucho, pero lo poco que expresa es tan dulce. Tan delicado. Vamos a ver. Piensen en esta persona. Vamos a sacar la primera carta, si es desamor. Siete de Spans. Olvido. Rey de bastos. Orgullo. Vamos a ver si esta persona no vuelve por orgullo. Ocho de bastos. Ay, ay, ay. Bueno. Ira. Celos. Rencor. Rey de oros. Sanará. Tres cartas. Tres de espada. Tres de espada. El dolor. Los enamorados. Y el rey de espada. Muy fuertemente me muestra un signo de aire aquí. Puede ser un signo ascendente. Volverá. Sanará. Ya sabemos ahí las tres cartas. Vamos a ver ahora si va a volver después de sanar. El cuatro de oros. Y el siete de bastos. ¿Cuándo? El tres de copas. Wow. Esto es rápido. Esto es rápido. Los movimientos de esto aquí es rápido. Rápido, rápido. ¿Por qué no vuelve a mí? Desamor. La primera carta. El siete de espadas. Aquí han habido muchas situaciones difíciles. Muchas. Dimi direte. Discusiones. Ofensas. Problemas. Y esta persona se ha sentido en su momento triste, desamparado, desamparada, ofendido. Cualquier mutedero que quieran poner. No hay desamor. Yo no diría que no es desamor, pero tiene esa herida muy fuertemente en su corazón. O sea, ellos mismos, o sea, que hacen, ha provocado heridas en ti. Y sienten un sentimiento de, un sentimiento de injusticia, sea de parte de, para él o para ella o para ustedes. Hay un sentimiento de injusticia. Y eso marca mucho el desamor. Porque cuando uno ha sido injustamente tratado, somos seres humanos. Y lo principal es, es injusto. Yo no me merezco esto. Y lo primero que hacemos es tratar de olvidar. Pero no quiere decir que no te aman. Seguro está o tratando, o piensan que ustedes están tratando de olvidar. Olvido. El rey de bastos. No te ha olvidado, pero está muy ocupado en sus cosas. Tiene mucho que hacer. Es una persona sumamente trabajadora. Es una persona que tiene otros valores también. No solamente el amor. Pone valores a su trabajo, a su vida. A otras cosas que también piensa que son importantes. Tiene su mente ocupada. No es que te ha olvidado. Orgullo. Te sale el ocho de bastos. Hay un sentimiento aquí de... Ocho de bastos es un sentimiento de querer rápidamente anunciar algo, decir algo. Y no puede haber orgullo cuando uno quiere hablar, uno quiere un movimiento, uno quiere hacer algo. No hay orgullo. Yo creo que el problema aquí está en la primera, en el desamor, en las heridas, las situaciones duras que han marcado. Ira, celos, ira. Y no hay orgullo. Te sale el rey de oro. Hay un signo tierra muy fuerte aquí también. Bastos y tierra. Ok, sale un signo vasto y un signo tierra muy fuerte. En la ira, no hay ira. Esta persona es un signo tierra, una persona muy fuerte. No es celo, ni odio, ni... Es simplemente firme en sus decisiones. Ha sentido que las cosas se fueron de las manos. Sanara, te sale el tres de espadas. Mucho dolor, mucho sufrir, muchas lágrimas. Muchas noches sin poder dormir, dando vueltas. El tres de espada es el corazón con las espadas. Los enamorados, esta persona te ama. Hay una conexión muy grande de otras vidas. Y lo está sintiendo ahora. Es un amor muy fuerte. El rey de espadas sanará, pero le tomará un poco más de tiempo. El rey de espadas es el pensador, el pensante, el calculador. El intelectual, el que no se da a doblar. Fácil. Pero no por orgullo, es por firmeza. Aquí te muestra, te salieron los tres reyes. Tú no sabes la bendición tan grande que es esa. Te salió el rey de bastos en la posición del olvido. No te ha olvidado, está ocupado. Está en sus cosas, tratando de no pensar. Te salió el rey de oros, el rey firme, el rey que no es orgullo. Es simplemente que piensa que las cosas se fueron de sus manos. Y yo no le llamaría orgullo, yo le llamaría rectitud. Y es verdad. Cuando una cosa se va de las manos, donde hay tantas situaciones difíciles, lo mejor es salir. El rey de espadas, tres reyes, dos en la primera línea y uno en la tercera. Te espera cosas bellas en esta relación. Tres reyes en diez cartas. Y todavía te han salido los enamorados. Pero la verdad que le ha tomado mucho. Le ha costado mucho. Volverá. Dos cartas. El cuatro de oros y el siete de bastos. El cuatro de oros es la persona que cuida lo suyo. Que tiene, que valora lo que tiene. Que protege lo que siente que es de él o de ella. Y el siete de bastos, pero se protege. Quiere protegerte y a protegerse. Sí va a sanar, pero lo está haciendo muy cuidadosamente. En cuanto volverá rápido en tres, tres copas y viene con felicidad. El tres de copas es la alegría, la felicidad, la celebración. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir si las cartas ya te hablaron? Vamos a ver con el oráculo de poder del corazón. Para ti que escogiste la número tres, el vino blanco. La copa de vino blanco. Vamos a ver. Vamos a pedirle. Together you can do more. Juntos pueden hacer más. A ustedes le espera una reconciliación total. Y es una fortuna, es una prosperidad. Es lo más grande que te puede pasar con esta relación. No pierdas las esperanzas. Tres de ellos, los enamorados. Y ahora que sale juntos. La más carta para ti. Espero que te haya gustado. Ojalá que te conectaste. Si te conectaste, dale me gusta. Déjenme sus comentarios. Dale me gusta y suscríbete al canal si eres nuevo. Siempre se le agradece y siempre se le invita. ¿Ok? Los quiero mucho. Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno. Las tres opciones bellas en estos tiempos de alegría que hemos pasado tanto. Gracias a Dios por eso. Dios bendiga a cada una de la tirada. Y que mis palabras sean benditas. Y declaramos felicidad, reconciliaciones, reuniones, avances. Los quiero mucho, 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 mucho. Gracias por siempre seguirme. Gracias por siempre querer en mí, en mis predicciones. Gracias por compartir esos testimonios. Esas experiencias con Judy. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Lo quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima.